Las tensiones en el estrecho de Taiwán ponen en vilo a la región. Es la primera vez que se realizan ejercicios militares chinos tan cerca de la isla. Taiwán acusa a China de simular una invasión. Pero Pekín tiene claro el mensaje que quiere enviar. Nuestras maniobras militares se realizan de forma abierta, transparente y profesional. Y se ajustan a la legislación nacional, al derecho internacional y a la práctica internacional. Los ejercicios tienen como objetivo advertir a los responsables y castigar a las fuerzas secesionistas. China considera a Taiwán una provincia rebelde. Y entiende como una afrenta a su soberanía la visita a la isla de altos cargos extranjeros como la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. En consecuencia, China suspendió mecanismos de cooperación con Washington en materia judicial y de cambio climático. El secretario de Estado de Estados Unidos abordó el tema durante su visita a Filipinas. No debemos apartar la cooperación en asuntos de interés mundial debido a las diferencias entre nuestros países. Otros esperan que sigamos colaborando en temas importantes para la vida y el sustento de la gente. Las relaciones entre las dos mayores economías del mundo han empeorado sensiblemente los últimos días y lo más probable es que las consecuencias se sientan más allá de la región.